Yo tengo abuelos a quienes extrañó, yo tengo ganas de verlos otra vez. Quiero quedarme a dormir en su casa, quiero abrazarlo de una buena vez. Pronto todo pasará y haremos la pijama, mi mamá y mi papá nos deberán extrañar. Nos quedaremos un mes en lo de mis abuelos, un mes en lo de mis abuelos, un mes en lo de mis abuelos, un mes. Y cómo olvidarnos, cómo no olvidarnos de este video de estos chiquitos allá por mayo del año 2020 que lo grabaron, cantaron para reencontrarse con sus abuelos. Y justamente este video nos da pie para el tema mayores del día de hoy que tiene que ver con el reencuentro. En este verano 2021 muchos nietos, hijos se reencontraron con sus abuelos en cada uno de los lugares del país. Y lo vamos a recorrer con algunas noticias acá en La Voz de la Ciudad Segunda Edición. Comenzamos con un reencuentro muy emotivo que fue viral. Comenzó en TikTok y ya recorrió gran parte del mundo porque muchos portales lo comenzaron a replicar. Estamos hablando de un chiquito, un nietito que ahí lo vemos, ¿eh? Cómo fue corriendo justamente a ver a sus abuelos. Estaba muy contento, muy feliz, ¿eh? Después de un año sin poder verlo, esta vez a través de la red social del Momento TikTok, la usuaria Diana Sol compartió el reencuentro más esperado. En el video se puede ver un largo camino de tierra donde en el fondo hay una casa donde dos abuelos esperan para este tan ansiado reencuentro. Mirá qué lindo ese abrazo. Bueno, estaban caminando los dos nietos que se acercaron lentamente para verse con aquellas personas que hace mucho que no veían. Y le gritaba, abuelos, por favor, los queremos ver. Es el grito de este chiquito. Y al verse, bueno, todos rompieron en llanto y se fundieron en este abrazo tan esperado, ¿eh? Después de tantos meses. Por su parte, como te decíamos recién, este video se compartió en las redes sociales y la historia ya se dio a conocer a todo el mundo y justamente nos emociona porque estamos viendo este nuevo punto, ¿no? Este reencuentro en donde después de tanto tiempo sin verse. Así que muy linda esta historia que se hizo viral a partir de las redes sociales. Vamos a continuar con más reencuentros, ¿te parece? Bueno, ahora en un hogar para adultos mayores en La Paternal, en la capital federal, donde empezaron a diagramar esos reencuentros con los familiares. Por supuesto, con todos los protocolos, los cuidados para este momento tan lindo y tan esperado. Estamos hablando del hogar San Martín, en el barrio de La Paternal, que alberga más de 220 residentes que son acompañados por asistentes sociales, psicólogos, asistentes terapéuticos, gerontólogos, nutricionistas, un montón de especialistas para que estén súper cuidados. Durante estos meses de aislamiento aseguran que uno de los mayores desafíos fue mantenerlos conectados con sus seres queridos a través de las herramientas virtuales. Pero con este veranito y con este afloje de algunas medidas sanitarias donde se pudieron distender, crearon visitas cuidadas, desde que justamente les permite acercarse a cada uno de los familiares y que tengan algún tipo de contacto. Los hogares iniciaron la etapa de reaperturas y están retomando todas estas actividades posibles en este contexto, siempre atendiendo las medidas de cuidado. Mediante la reserva de un turno previo y con la supervisión de un profesional que no participa del encuentro, se realizan estas visitas. Mientras dura, ese profesional observa el cumplimiento de las normas de distanciamiento, pero justamente los familiares pueden acercarse a sus adultos mayores. El tiempo de duración es de hasta 30 minutos y al aire libre, en una carpa especialmente preparada en la explanada de ingreso al hogar. Previo al ingreso, los visitantes deben pasar por el control de temperatura y también lavarse las manos y todo lo que tiene que ver con la higiene. Los acompañantes, nos estamos literalmente, estamos acompañándolos en cada visita, pero dice que están velando por las normas, ¿no? Desde el hogar de ancianos aquí en la paternal. Los resultados de los primeros encuentros fueron muy conmovedores, dice, para los residentes como para el personal del hogar. Puntualmente comentan que uno ve los ojos de emoción de los familiares que vuelven a ver a los residentes. A veces algunas de las visitas incentivan que los residentes hagan algún movimiento, los estimulan mucho y a la distancia podemos verlo y realmente nos emociona mucho. Esto lo cuentan los médicos, los acompañantes de cada uno de los adultos mayores. Y también dijeron que están los casos de quienes se convirtieron en abuelos en este tiempo y reciben fotos impresas para conocer al nuevo nieto y eso también genera una emoción muy importante. Visita a los adultos mayores en este hogar ahí en la paternal. Seguimos viajando con estos reencuentros tan lindos y nos vamos a la provincia de Corrientes, al límite con Brasil, porque allí en migraciones dos abuelos pudieron conocer ni más ni menos que a su nietita recién nacida. Por supuesto en ese contexto pudieron cruzar este sector, la ruta, llegar a migraciones y reencontrarse, conocer a su nietita en las galerías de la Oficina de Migraciones, en el cruce internacional entre Paso de los Libres y Uruguayana, Brasil. José Romero y su esposa Graciela pudieron conocer a Matilde, una pequeña nieta nacida en la vecina ciudad brasileña, en junio de este año. Mirá todos los meses que pasaron y ese abrazo tan lindo, ese reencuentro, ese encuentro en realidad seria. Aunque con el nuevo cierre de las fronteras dispuesto por el gobierno nacional desde el 25 de diciembre, no pudieron abrazarse con su hijo Germán y su nuera, y los papás de la pequeña Matilde debieron quedarse del otro lado. Personal de Migraciones y de Gendarmería apostaron en el control y justamente permitieron este encuentro que se realizó de manera muy emotiva. El encuentro fue muy lindo, cerca del mástil donde flamean las banderas de Argentina y Brasil. Pensábamos que podríamos pasar junto las fiestas, pero justo se dispuso el nuevo cierre del Paso, con una prohibición que rige desde la medianoche del 25 de diciembre hasta el 9 de enero. No aguantábamos las ganas de conocerla, aunque sea poder verla justamente de lejos, y entonces mi hijo y su esposa fueron hasta la frontera para poder encontrarnos. Una muy linda historia allá en el paso fronterizo entre Corrientes y Brasil. Estos dos abuelos pudieron conocer a su nietita. Pero seguimos con nuestro viaje y nos vamos a la costa atlántica, a Necochea, porque allá también hay otro hogar de adultos mayores que comenzaron a abrir sus puertas para que se realicen estos reencuentros. Vamos a tomar contacto con Torcuato Tawada, periodista desde Necochea, que se encuentra con Dulce Cabrera, del Hogar San Andrés. Hola Torcuato, muy buenas tardes. Te saluda Nahuel de La Voz de la Ciudad Segunda Edición. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nahuel? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para toda tu audiencia. Sí, exactamente, nos encontramos aquí afuera, en la puerta del Hogar San Andrés. No podemos ingresar por una cuestión de protocolos y demás. Y sí, comenzaron justamente los encuentros presenciales, como vos bien venías relatando y comentando, que se había dado en otras partes del país, también aquí en la ciudad de Necochea, comenzaron aquí en el Hotel San Andrés, a principios del mes de noviembre. Recordamos que todavía sigue en vigencia el saludador, que es un mecanismo que sigue funcionando en todos los geriátricos. Eso comenzó, por lo menos aquí en el Hogar San Andrés, el Día del Padre se implementó. Ah, ya hace meses. Y después, a partir de noviembre, a partir de noviembre se implementó lo que es la presencialidad, el poder estar en contacto con los abuelos y demás. Pero bueno, para que nos den más detalle, vamos a hablar con dos de los dueños aquí de la familia, porque el Hogar San Andrés es una familia, sí, son varios los que lo integran. Así que bueno, vamos a hablar puntualmente, como decías, con Dulce y con Gonzalo Cabrera, ellos son hermanos y trabajan todos los días aquí, así que ya nos vamos a poner en contacto y a dialogar con ellos. Dale, buenísimo. Dulce, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, consultarte esto que tiene que ver con la presencialidad, con el tema de cómo llevaron el año pandémico, los abuelos. Bueno, la verdad que fue un trabajo en conjunto, desde las asistentes geriátricas, las mucamas, enfermeras, médicos, nutricionistas, quinesiólogos, profesores de gimnasia, trabajadora social, terapista ocupacional, nosotros, desde toda nuestra familia, porque era cuidar la parte física de los abuelos, pero no descuidar la parte psicológica y emocional. Así que bueno, brindamos, primero pensando como todos, creo que se iba a durar un poco menos, con wifi, videollamadas, un teléfono exclusivo para los abuelos, un celular exclusivo para ellos, estando ahí, haciendo zoom con algunos, con los que más se enganchaban y entendían un poquito más qué era esto de la virtualidad. Vimos que se fue extendiendo y en junio, para el Día del Padre, inauguramos el abrazador, le decimos nosotros, que es una mampara de acrílico con cuatro orificios, hay dos más arriba para los que pueden estar parados y dos más abajo para los que utilizan silla de ruedas. Vamos a acercarnos, Nahuel, ahí a mostrar el saludador, para aquellos que no saben, vamos a mostrar, Gonzalo nos va a mostrar cómo funciona. Bueno, Gonzalo, ¿cómo es el funcionamiento, el mecanismo de este saludador que se implementó, que vemos que tiene cuatro orificios? Bueno, como dijo mi hermana, fue una idea en conjunto, gracias a Dios se pudo llevar a cabo. Bueno, acá les explico, mirá, por acá podemos pasar las manos, los familiares pueden pasar las manos, para los abuelos que sí se pueden parar, y acá tenemos otro orificio, para los que están sentados, tal cual, tal cual, los que no tienen la oportunidad de pararse, para abrazar. Torcuato, la verdad que es maravilloso lo que nos estás mostrando, ahí con Gonzalo, con Dulce, qué genios el trabajo que están haciendo durante todo el año, y ahora con estos encuentros presenciales y reencuentros. Quería preguntarte con respecto al abrazador, si podés consultarle a los chicos, si hay que sacar turno, cómo es el tema de poder asistir y llegar a este reencuentro con los adultos mayores de allá del hogar. Sí, es por turno, por una cuestión de organización, tanto el abrazador como las visitas cuidadas, que eran en el patio, llevan un personal del equipo, nuestro, Gonzalo, o la terapista ocasional, o la trabajadora social, o enfermero, profesor de gimnasia, siempre hay alguien del equipo cuidando que el protocolo se haga, que significa la higiene de las superficies, de la persona que ingresa en el caso de estas cuidadas, del abuelo, el uso de barbijo de forma correcta, tanto en la visita como en el abuelo, como en el residente, desinfección cuando se va, que se respete el turno acordado, para que todos tengan oportunidades, acá son 87 abuelos, y tienen que tener la oportunidad todas las familias. Claro, me imagino. Y Dulce, Gonzalo, nos quieren contar un poquito cómo son esos reencuentros, esos abrazos, alguno que a ustedes les haya llegado más que otro, quizás, que podamos compartir esa emoción. Y el primero fue un residente muy querido, que este año nos dejó, Rodolfo Salmaroni, fue con sus hijas, fue el primer saludo del Día del Padre, fue por acá, fue muy emotivo, porque un padre muy presente, con unas hijas divinas, y nada, fue muy lindo, ese fue el domingo del Día del Padre, a las nueve de la mañana empezamos, y fue el más memorable de acá. Después también otros abuelos, Orlando y Elvira, que conocieron a una bisnieta que nació en pandemia, la pudieron conocer por el abrazador, este cumpleaños que se han dado por el abrazador, los primeros que traían la torta y cantaban el feliz cumpleaños con globos y todo del otro lado de la vereda, y después a partir del patio, el agradecimiento de las familias de poder estar un poco más cerca, si vienes con la distancia que hay que tener y con barbijo, y no puede haber contacto, lamentablemente, todavía no podemos permitir el contacto piel a piel, el abrazo, es un pasito más cerca a la normalidad que teníamos antes. Igualmente, ahora están, por el momento, no estamos haciendo las visitas cuidadas en el patio por un comunicado que nos llegó de PAMI, nosotros trabajamos para PAMI, un pedido de solidaridad de parte de los geriátricos que restringamos la circulación lo máximo posible para tener todos los controles y los cuidados. Por el tema de la vacunación, la vacuna no puede darse en personas con casos activos sospechosos, entonces necesitamos que la población cumpla los protocolos, se cuide, que evitemos la tan famosa segunda ola para que el plato de vacunación se pueda llevar a cabo de la forma que está fijada por el ministerio. Bien, chicos, queremos agradecerles muchísimo por esta historia, por contarnos el trabajo que vienen realizando por estar cerquita de cada uno de los adultos mayores, así que, Torcuato, Dulce, Gonzalo, un abrazo grande para los 13, muchísimas gracias. No, por favor, saludos a todos, gracias. Muchas gracias, y estaban desde el hogar San Andrés en Necochea contándote sobre este reencuentro en verano con los adultos mayores, de esto se trató temas mayores del día de hoy en La Voz de la Ciudad, segunda edición.